de tristeza mañana te voy a poner una puta yo estaba emocionado con 7 o 15 pesos que voy a hacer que te haga la rebaja como así el padre me dijo que con 7 o 15 pesos y entonces yo me conseguí los 15 pesos como un travesti papi estas locos porque yo la vi porque yo la vi entonces la vi eran como las 6 de la mañana y 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